Alonso Escalante, un gusto tener a Alonso aquí porque siempre nos viene a dar información importante de los acontecimientos artísticos que se nos vienen a la ciudad. ¿Cómo estás? Bien, bien. Por decir literalmente que se nos vienen encima. Se nos vienen encima. Sí, y gracias como siempre por recibirme y por permitirme compartir de compartir a nuestros amigos que nos están viendo y oyendo esto que presentamos para ustedes. Antes de que entres a lo que viene, ¿cómo te fue con La Valladera el fin de semana, el ballet de Monterrey? Muy bien. El ballet gusta mucho aquí en León y para nuestro público. No tuvimos lleno total, pero tuvimos una muy buena afluencia. Es una obra que, como ya platicábamos, es de esas que siguen en una secuencia muy lógica que hemos ido presentando al público y la producción era muy bella. Y esta versatilidad de tener música, de tener ópera, de tener ballet y ahora tener teatro, me parece que es fundamental. Sí, así es. Es la vocación de un teatro de artes escénicas. Bueno, ahora sí vamos a que nos platiques lo que viene. Lo que queda de nosotros. Teatro para jóvenes y no tan jóvenes. Es lo que queda de nosotros. Suena así como post-2018. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Es una obra de teatro que nos pone frente a la anécdota que le ocurre a una jovencita y que nos ocurre indefectiblemente a todos en algún momento, que es la pérdida de los seres queridos. Esta jovencita de pronto se ve con estas pérdidas en un episodio de su vida, que es el que visitamos en esta obra. Y pues estamos viendo un momento dramático realmente en la vida de esta joven que reacciona como muchos reaccionarían. Muchos reaccionaríamos de manera rebelde, con miedo, con enojo. Y se desquita con su mascota, con su perro, a quien abandona. Y de pronto ese perro y los perros en general le devuelven algo de lo que ella sentía ya perdido, que es una metáfora yo creo también de eso que en esos momentos de duelo, de pérdidas, nosotros tenemos que encontrar la forma de asirnos a algo, de volver a emerger a la superficie y de ver que la vida debe de seguir. ¿De quién es el texto? El texto es de Sara Pinet, quien es además una de las actrices. Es una obra que tiene dos actores y dos músicos en vivo, Sara Pinet y Alejandro Ricaño. Ellos dos son los dramaturgos. Y dramaturgos que han hecho además una aproximación de teatro infantil, teatro para jóvenes, teatro denominado la nueva dramaturgia mexicana además, con mucho éxito, y que nos han planteado temas así como este que nos plantean ahora, que nos confrontan también, pero nos confrontan de una manera inteligente, de una manera también lúdica. Es una obra que nos lleva de pronto de la risa a la confrontación, a la lágrima quizá, y después a la esperanza también. Una obra muy interesante, tiene una duración de poco más de una hora, pero en toda ella vemos una gama de situaciones que ocurren en ese poco lapso en la vida de esta chica, que resultan estremecedor y esperanzador también. ¿Y las funciones? Tendremos funciones este... Teatro Estudio, ¿verdad? Así es. Ya hemos visto varias obras ahí que también como espectador te reten y te plantean cosas diferentes. También te reten y qué bueno que lo digas, porque es justamente el caso de esta obra. Tiene solamente tres elementos escenográficos, pero el espectador construye en ellos desde una camioneta, un carro, hasta una mesa, una sala, inclusive una sala mortuoria. Todo eso cambiándose de posiciones y haciendo de estos tres elementos un uso muy imaginativo, tanto por parte de los actores como por parte del espectador, en este tipo de diálogo que además debemos de tener siempre el público frente al teatro. Estaremos presentando funciones el próximo viernes a las 17 y 19 horas, dos funciones, y el sábado igual a la misma hora, 17 y 19 horas. A las 5 de la tarde y 17 de la noche, este viernes 26 y sábado 27. Qué padre, ¿eh? Cuatro funciones. Que haya cuatro funciones más opciones. Para jóvenes y no tan jóvenes, es un teatro que de verdad nos va a tocar a todos, nos va a llegar profundamente. ¿Es el nombre de la compañía Teatro para Jóvenes y No Tan Jóvenes? No, no, no. Es un eslogan. Ese es el eslogan. En realidad la compañía no tiene un nombre, es una compañía que se conforma para esta obra específicamente. Te decía, la obra está conformada estrictamente con Nata, que es la niña a la que le ocurre esto, y su perro. Y hay dos músicos que tocan una música que es bastante agradable, bastante integrada y complementaria de la obra misma, de la dramaturgia, del texto. Por lo que me dices me suena casi a un monólogo, ¿no? Pues es prácticamente... Un monólogo con apoyos. Un monólogo que el que hace esta chica, el que hace Nata, y que de pronto interactúa con algunas personas y animales incidentalmente, pero ella es la voz narrativa de su propia historia y la propia voz que da a su personaje. Una obra de verdad, un teatro muy interesante, una obra que nos va a conocer. No solo la puesta en escena, el texto todo muy actual. Todo contemporáneo. Todo muy actual. Es muy de nuestro tiempo también. Es una obra que nos ubica aquí y ahora, aquí en México. Ojalá vayan muchos chavos. Hay que hacer promoción en las universidades también. Así es. Aquí no te lo haces. Ahí estamos haciendo. Exactamente. Muy bien, Alonso. Entonces, nos dejas pases. Así es. Y vamos a decir, es para el sábado a las 5 de la tarde, así 7 horas, dos pases dobles. Quien quiera asistir a lo que queda de nosotros, Teatro Estudio, Teatro Bicentenario, aquí los vamos a tener. Por favor, comuníquese a nuestras redes sociales. Ahí Marta Silva se encarga ya de ponerle orden, porque si ya nos hemos metido en líos de que de repente hay peleas por los boletos, pero bueno. Por favor, comuníquense. Alonso, muchas gracias. A ti, Arnaldo, como siempre. ¿Qué se viene luego ya para el verano, para fines de la primavera? Pues todavía tendremos un concierto imperdible con la Orquesta Sinfónica Nacional. Un concierto que tiene. Viene de la Sinfónica Nacional. Así es. Viene ya en un par de semanas con un programa, para vivir, un programa ruso. Muy bien. Un programa. Vendrás a platicar de eso. Tiene obras de esas que hay que oír y que hay que oír muchas veces. Muy bien, de acuerdo. Y la Sinfónica Nacional, que es una gran, gran orquesta. Así es. Bueno, gracias Alonso Escalante. Gracias a ti, Arnaldo. Teatro este fin de semana, viernes y sábado, en el Teatro Estudio Luis Centenario. Teatro de buena calidad, mexicana la obra y los actores. Ojalá puedan estar ahí. Y yo regreso en un momento. Gracias. Gracias. Gracias.